¿Qué vola mi gente? ¿Qué vola mi gente? ¿Estás listo para enterarte de las últimas noticias de la farándula? Hoy yo te traigo un clase de video que tú vas a decir ¿Qué? Así que te recomiendo de que no te levantes hasta el final, ¿ok? ¡Vamos! ¿Tú no me crees? ¿Qué vola mi gente? ¿Qué vola mi gente? Por aquí nuevamente Urbano, Yuri DJ. Ok, trayéndote como siempre las últimas noticias de la farándula que yo, yo sé que esto a ti mucho que te gusta. Vamos a comenzar el día de hoy con algo que realmente hace rato no hacíamos y creo que me considero culpable. Así que vamos con los estrenos de la semana que yo sé que esto a ti mucho que te gusta. Ahí te van. ¡Vamos! 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 Esta noche tiembla la tierra. ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! La rama se hace el amor y damos tremenda lo que tú ames de mí. ¡Paco de fama! ¡Paco de view! Ahora yo no voy a gritar ¡Ey! Ahora digo ¡Fuck you! Ya escuchaste, ya los escuchaste. Estrenos de lujo que te recomiendo que al terminar de ver este video, venga a la descripción que ahí te voy a dejar el enlace para que te lo descargues, ¿ok? Vamos con lo siguiente que esta vez estamos hablando del mismísimo Micha, el cual al igual que gente de zona, han estado presentándose por la ciudad de Colombia y esto ha sido una total locura, ya que han tenido una aceptación súper que interesante. Y mira la foto que te tengo aquí. Ahí lo tienes, mira ahí lo tienes el Micha en plena presentación. Felicitaciones para el Micha ya que ha estado evolucionando muy interesantemente su carrera. También te tengo una directa que salió hace un ratico donde se estaba relajando y hace declaraciones de sus próximas presentaciones. Mira, ahí te va. ¡Vamos! Oye, el día 24 estamos en la calle, el día de calle. ¿Qué? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Hoy fue el día 25, el día 26, el día 26, el día de la media a la vida. Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Palabras del mismísimo Micha. Ahora dime tú qué tú crees de esto. Dime tú qué tú crees de esto y déjamelo dicho en los comentarios de este video. Porque al igual que el Michas tuvo tremendo éxito El mismo éxito tuvo Alexander Delgado y gente de zona El cual también en su perfil de Instagram dejó un agradecimiento Súper que interesante para toda la ciudad de Colombia Mira, y ahí te lo traigo ¡Vamos! Levantándome ahora, pero quería agradecerle A toda la gente de Barranquilla por el amor y cariño Tuvimos un excelente concierto Agradecerle a todas las personas de Terno Blacks La empresa que nos contrató para estar en su carroza en el carnaval He tenido unos días aquí maravillosos Tuve la oportunidad en el mismo escenario donde trabajamos De ver a Juan Luis Guerra de la 440 De ver a Luisín y Andel En Barranquilla tiene un excelente carnaval Es una excelente ciudad Los quiero mucho Súper agradecidos Ya casi nos estamos despidiendo Ya estamos camino a Ecuador Nos vemos próximamente en Ecuador Ahora voy a terminar maletas Aeropuerto Y a Ecuador Los quiero mucho Y gracias por el cariño a Colombia Gracias por el cariño a Barranquilla Espero verlos pronto Somos una maravillosa ciudad Gracias Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste Palabras de Alexander Decao Director de la Grupación de Gente de Zona Así que dime tú Que tú crees de esto Y déjamelo dicho en los comentarios De este video Ok Vamos con lo siguiente Que esta vez estamos hablando Del mismísimo Camel El cual ha puesto en su perfil de Instagram Esto que te tengo aquí Que dice Me puse otras metas Porque ser el más pegado Del reparto Está muy fácil para mí Lo verás Pronto Ahora Dime tú Que tú crees de esto Dime tú Que tú crees de esto Y déjamelo dicho En los comentarios De este video Ok Vamos con lo siguiente Que esta vez estamos hablando Del mismísimo rival El cual bien temprano En la mañana Horario de Europa Hizo una directa Dentro de todas estas polémicas Entre Insurrecto Abdo Silvito Y hasta del mismísimo Keith Brown Y esto Fue lo que dijo Mira Ahí te va Vamos Estoy viendo ahora Los criterios De la polémica Que hay entre el tema Que soltó el Insurrecto De tiradera Para Para Abdo Para Keith Brown Y para Silvito el Libre Déjenme decirles algo yo Que sea un poquitico Eso Y los que saben Saben que yo sé Bueno Los dimití Que hablar por un like Que hablar por una risita Que hablar por Con las bases Que uno tiene que hablar Tú me entiendes Hoy con bases El Insurrecto A Abdo Lo que hizo fue Decirle Nada Él no tenía En su mente A Abdo Él lo que empezó Por Abdo Para decirle No te vas a pensar Tú que te dejé En van Pero no tenía En su mente A Abdo Él tenía en su mente A Keith Brown Y a Silvito el Libre Déjenme decirle algo El Insurrecto Lo sencillamente Con Keith Brown Se desahogó Keith Brown Sabe que el Insurrecto Se desahogó Con él Que en el tema Vienen unas tiraderas Y se forma un Dime que te diré Que siempre es palabrita Además está bien Pero Keith Brown Sabe que el Insurrecto Lo que hizo fue Desahogarse Ya sé que me están contando Que Keith Brown Le hizo una tiradera Keith Brown Hazte el loco Hazlo por loco Veo El Insurrecto Te metió la tiza A Abdo No A Abdo No A Abdo No A Abdo No Y a Silvito No tanto A Silvito No tanto Al que él le metió La tiza Es da 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 El problema Es que yo conozco A Keith Brown Por el Insurrecto Yo te voy a decirle una cosa A Keith Brown Hacer Dale al Insurrecto Por loco Hacer Te va a hacer una respuesta Hay que aceptar una realidad Hay que aceptar una realidad Es verdad Hoy por hoy Hay artistas Que no están en su momento Es que el público También se pone Peliculero Hacer Hay artistas Caberos Que no están en su momento Y tú traes Hay que darle oportunidades A los nuevos talentos ¿Me entienden? Que también están trabajando En talla ¿Me entienden? Pero no se puede dejar De Por alto Que el Insurrecto Es un artista Que sin internet Cuba entera Sabía que en el Insurrecto Y la gente lloraba Y todo por alto No se ha visto eso Eso por alto Se ha visto en Colombia En Venezuela Y por ahí Pero en Cuba Ahí no se puede pasar por alto Eso no lo saben los niños Los chamaquitos Pero nosotros Que somos ya personas Ustedes saben bien Y no se pueden pasar por alto Que el Insurrecto Es un talento Y es un tipo Que ha demostrado A través del tiempo Que es un duro Y yo no le hablo A el Insurrecto Yo no le hablo A el Insurrecto Pero no estamos hablando De personas Estamos hablando De la artista Y cuando se habla De la artista Cede Hay que darle 100 puntos A el Insurrecto No se metan En una taza De acera Ahora va a salir el logro A Cede Que el Insurrecto En esta parte O sea Cede Kim Brown sabe 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 Porque entonces El Insurrecto Es mojonero Porque el Insurrecto Es mojonero Y el Insurrecto Es mojonero Pero es que se ponen De finca la gente Tú sabes que el tipo Es mojonero Y vas a mojoner Con el mojonero Tú sabes que el tipo Es un mojonero Y tú vas a mojoner Con el mojonero Pero hay que decir También la verdad Porque todos los seguidores Lo que quieren escucharles Nada más que Quien sube Quien dice tal cosa Quien dice No, no vamos Ahora estamos hablando De música Y vamos a decir La verdad Estamos hablando De tirajera El Insurrecto En eso Es un durísimo Yo les voy a hacer Una historia Que ustedes no saben A lo mejor Mi hermano Mira esta taza Sin ponerte En las redes sociales Tú no sabes Que en Edica Tenía una peña Y la discobal Que fueron Una pila de gente Mi hermano Una pila de raperos De que tú sabes De la Villa Guardia Eso fue hace Una pila de años En el 2000 Yo no me recuerdo Yo estuve ahí 47 grupos Que cogiste En tercer lugar El Insurrecto No lo dejaron competir A CEDE Y era un chamaco No hay redes sociales En aquellos tiempos Tú me entendiste Lo que te he dicho A él y su resto No lo dejaron competir A CEDE El jurado dijo Que él tenía Demasiado talento Y ahí estaba Todo el mundo Nadie se me pongo agravo Ahora a querer decir No a CEDE Lo que pasa es que Ahora está de moda Otra talla Entonces vamos a dársela A fulano Que fulano es becha Y fulano es becha Que tiene talento Y fulano es becha Que tiene ¿Me entiendes? Pero es que tú eres Pero es que tú eres Un artista de una cosa El Insurrecto Un artista versátil La serie Que se mueve Por aquí Por allá Hay que darse La serie Ahora se la quieren Dar a cualquiera Menos al Insurrecto Ahora se la quieren Dar a cualquiera No a cualquiera Ahora le tira A Keith Brown Que coño Que estoy hablando Super positivo De Keith Brown Pero Keith Brown Déjate bobería Tú sabes hacer En una talla positiva Mi hermano Que coño A palagrada a todo el mundo Que tú sabes Que el loco Se pone como se pone Ahora lo que pasa Es que no se la quieren dar Porque sencillamente No está en su momento Y entonces El otro no sé qué Y entonces Hay quien defiende No, no vamos a dársela A los que son de verdad Está bueno ya De justicia Está bueno ya De Coño Pero Nos vamos a hablar De la persona Nos vamos a hablar De la tita Ya se le olvidó Y dice que Ya se le olvidó Hacer Ya se le olvidó Que el tipo pegó Hasta una improvisación De Nah Mierda Pero se le olvidó Hacer Se le olvidó Hacer Se le olvidó Hacer Viste como se pone la gente Pero a todo el mundo No se le olvidó Hacer Porque a mí No se le olvidó Hacer Kibraun Darale su resto Por loco Hacer Ya Empezaron las tiradas Voy a soltar Una tiradera Ay Dios Voy a soltar Una tiradera Ey Voy a soltar Una tiradera Ya Vamos a expresar Vamos a expresar Un poco de sentimiento En tiradera Vamos a dejar Las redes sociales ¿No es verdad? Mío Tiradera Lo que viene ahora Viene una tiradera Del rival ¿Para quién será? ¿Para quién será? ¿Para quién será? Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste Palabras del mismísimo rival Ahora Dime tú ¿Para quién será la tiradera Que sacará el rival? Será para ¿Tú crees? ¿Tú crees que sea para What? Dímelo en los comentarios De este video ¿Ok? Señoras y señores Vamos con los mensajes Que tengo Cositas nuevas Que tengo que mostrarte Así que no Te levantes Hasta el final De los mensajes Porque Hay algo Que tú Debes saber ¿Ok? Vamos Vamos con lo siguiente Que esta vez te traigo Un mensaje Que no puedo pasar Por alto Yo sé que tú eres De esas personas Que está mirando De que se está acercando El verano Y tú quieres lucir Como Dios manda En las arenas De las playas De Miami Para eso solamente Te voy a decir Dos nombres USA Global Medical Y Semaglutide Ahora te explico Por qué Escúchame USA Global Medical Ubicados En la 79 51 Southwest Y la 40 Street En la suite 200 O llamando Al 305 876 6960 Ahora Vamos con lo siguiente Semaglutide Escúchame En USA Global Medical Te dan la facilidad De que por solamente 250 pesitos al mes Si vienes de mi parte Te dan 4 sesiones De semaglutide Es decir Una por semana Además Una sesión De quemador de grasa Este es el momento Para bajar Esas tallas de más Que tanto adquiriste Es el 14 de febrero O el 31 de diciembre Ya olvídate de gimnasio Olvídate de esa dieta Con USA Global Medical Vas a tener El resultado Que tú necesitas Además Escúchame Otra oferta Si vienes de mi parte Te dan Por solamente 370 pesitos al mes Te dan semaglutide Más quemador de grasa Escúchame 8 sesiones Por un mes De 370 pesitos Nada más Además Yo sé que a mí me ven Muchas personas De muchos estados De los Estados Unidos Pero sencillamente Si estás interesado En esto Lo único que tienes que hacer Es llamarlos Porque ellos te hacen El envío A la puerta De tu casa Por solo 200 pesitos Te hacen un envío De 4 sesiones De semaglutide No pierdas La oportunidad De hacer Esto Además Para nosotros Los hombres Que nos gusta Estar arriba De gimnasio Te tengo Una oferta Especial Pero esta No te la puedo decir Por aquí Para eso Tienes que llamar Al 305-876-6960 USA Global Medical Y dir que te mandó Mira Urbano Yuri DJ ¿Ok? ¿Por qué lo sientes Que esta vez te traigo Un mensaje Que quiero que le prestes Mucha atención Porque sé que Mucha falta te va a hacer Si eres de esas personas Que le gusta tener su auto En óptimas condiciones Yo te recomiendo USA Special Tanks Marcando el 305-992-6153 ¿Por qué son los mejores? Porque atiéndeme bien Mira Gomas nuevas Gomas de uso Mecánica general Para que tu auto Esté en óptimas condiciones Además Tienen 4 talleres En toda la ciudad de Miami Que se encuentran ubicados En la 71-90 South West Y la 8 Street En la 74-20 South West Y la 8 Street En la 25-00 South West Y la 27 Avenida Y en la 15-00 South West Y la 67 Avenida Atiéndeme USA Special Tanks Es el taller Que busca toda la familia De Miami Ok Vamos con lo siguiente Porque yo sé Que tú que me estás mirando Eres fanático A la comida criolla Y para eso Te recomiendo De que llames aquí Al Tamalito Cubano Restaurant Marcando el 786-502-4650 Ubicados en la 1095 West Y la 29 Street Jaya Lía Atiende Con gris De lujo Con chicharrones Que son una locura La yuca Se derrite En tu boca La carne de cerdo Esa piernita Limpiecita Que parece Que está reciendo Hay Además Los tamales Mira Los Tamales Tamales con carne de cerdo Tamales con camarones Tamales Y señores Recomendación Persona Mira Hasta de Nueva York Vienen a pedir tamales Aquí En el Tamalito Cubano Restaurant Ubicado en la 1095 West Y la 29 Street Marca El 786-502-4650 Y di ¿Qué te mandó? Pa' no llore DJ Vamos con otro mensaje Y quiero que estés al tanto De esto Que va a salir De mi boca Si eres de esas personas Que le gusta viajar bastante Y le gusta comprar maletas caras La mejor manera de viajar Donde tus maletas No sufran ningún daño Es llamando a profesionales Como los de Rapid Rapid Llamando al 786-477-337 Atención Servicio a domicilio Además Tienen un listado Donde vas a poder encontrar Lo que necesitas exactamente Para que no pases ese más rato En el aeropuerto Que te estén abriendo el equipaje Ni nada por el estilo Así que sencillamente Con ellos Rapid Rapid Servicio a domicilio Comenzando desde 999 No vayas a perder la oportunidad De embalar tu equipaje Con ellos Recuerda que en el aeropuerto Ese equipaje No es de ellos Y Rapid Rapid Lo trata como si fuera De su propiedad ¿Ok? Vamos con lo siguiente Que te traigo un mensaje Que no vas a poder pasar por alto Y sencillamente Si eres fanático De la excelente pizza Y eso es paedit Que te hacen Derretirte la vida Sencillamente te recomiendo La pizzería de Flagler La Guajira Número 2 Ubicada en el 8410 West Flagler Además Puedes llamar a domicilio El 786391 1919 Atiende Tienen todos los servicios De delivery Así que no vas a tener La necesidad De estar llamando A otro lugar Y pidiendo otra pizza Por ahí Que tú no sabes Ni cómo lo hicieron Atiéndeme Es aquí Mira en la Guajira número 2 reitero la pizzería de Flagler ubicada en 8410 West Flagler Street y dile que te mandó Urbano Yuri DJ ok ya me escuchaste ya me escuchaste si estás interesado en alguno de estos servicios sencillo dale pausa al video corre un poquitico para atrás anota su número y di que te mandó Urbano Yuri DJ ok seguro señoras y señores soy Urbano Yuri DJ como siempre te digo suscríbete suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentármelo siempre constructivo y mira vamos todo el mundo para este video que está aquí que esto mira todavía está aquí que va ok y como siempre te digo nos fuimos tu no me crees